Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, que adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya sabes que el mundo de los estados de WhatsApp o de Instagram, en general de los estados de las redes sociales, es un mundo que tiene mucho arte. Hay gente que hace cosas increíbles y son capaces de poner esa foto, una foto con el atardecer o ese paisaje increíble o una foto donde, oh milagro, pero todo el mundo sale bien. Y sobre todo con esa frase, a lo mejor, esas palabras que a veces son inspiradoras, a veces son creativas, a veces son originales, a veces son divertidas, a veces simplemente pues dan que pensar. Y esas frases, esas palabras, que a veces las tomamos un poco como lema, no de nuestra vida, pero a lo mejor sí de un momento determinado, son frases o palabras que nos llegan. Y es verdad que las que más llegan son las que tienen más detrás, las que tienen quizás un punto más de humanidad. Por eso, no olvidemos, ¿no? Estamos aquí haciendo un rato de oración. Por eso las frases para nosotros que más nos llegan son las frases del Evangelio, las frases del Nuevo Testamento. Y cuando las leemos en la Santa Misa, ¿cómo termina el sacerdote? Pues con esa palabra de Dios, palabra del Señor. No es ya una frase ocurrente o algo directamente, pues, bueno, que es muy original, ¿verdad? Es palabra de Dios. Por eso, Señor, acudimos a esas frases que nos dices a nosotros. El Evangelio, todos esos textos también de la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento, no sé, se podría decir que han sido escritos para ti y para mí. Que cuando lo oigo es como si yo fuera el único destinatario. Habrás escuchado muchas veces esa expresión de que Dios solo sabe contar hasta uno. Y Dios, como no solo es todopoderoso, sino también es quien más nos ama en toda la creación, pues solo sabe contar contigo y conmigo. Por eso, cuando inspira a los escritores sagrados esa palabra de Dios, esa palabra suya, se podría decir que estaba pensando en ti y estaba pensando en mí, individualmente, de uno en uno. Y quizás el Señor se sonríe cuando se da cuenta que esa palabra que había preparado desde toda la eternidad, pues en un día determinado, nos da esa luz. ¿Quién no ha tenido esa experiencia, verdad? Leyendo o escuchando el Evangelio o alguna de esas cartas de San Pablo, por ejemplo. Esa experiencia de decir, ahí va. Esta frase, mira que la he oído tantas veces, pero hoy tiene un sentido nuevo, tiene un sentido distinto. Y por eso, Señor, cuando empezamos los ratos de oración pidiendo también gracia para hacerla con fruto, parte de ese fruto que te pedimos es que tu palabra fructifique en nosotros, valga la redundancia, para que plante esa semilla y crezca un árbol frondoso. En este rato de oración de hoy, en este rato de conversación, quería traerte precisamente una frase muy corta de San Pablo, que si vas a misa hoy o has ido a misa, la habrás leído, porque es de la primera lectura. Es un fragmento de la carta de San Pablo a los corintios, de la primera de las dos que les escribe. Y es una frase que bien podría aparecer en muchos estados de WhatsApp o de Instagram, pero que tiene para nosotros un significado muy profundo. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Mira, dice lo siguiente. Me he hecho todo para todos, para ganar como sea a algunos. Me he hecho todo para todos. Las frases del Nuevo Testamento, la palabra de Dios, también, Señor, nos las pones delante para que profundicemos un poco en ellas. No simplemente para que nos quedemos. Esta frase de San Pablo es bonita. Es bonita, pero tiene una profundidad. Cuando intentamos, Jesús, que esa palabra cale en nuestra vida, ¿cómo lo hacemos? Pues intentando meditarla. Es lo que hacemos muchas veces en estos ratos de oración, ¿verdad? Meditar la palabra de Dios. No simplemente quedarnos con lo bien construida que pueda estar la frase, sino también, Señor, pedirte luces. Pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que arroje en esos rincones de nuestra alma esa luz tuya, esa inspiración, que haga que esa palabra pues cale en nosotros, que nos interpele, que sepamos, como decíamos antes, que va dirigida a mí. Por eso, cuando San Pablo dice esto, me he hecho todo para todos, me he hecho todo para todos. Jesús, lo primero que me sale es preguntarte, ¿yo puedo decir eso? Me he hecho todo para todos. ¿Qué significa hacerse todo para todos? ¿Qué sentido quiere darle San Pablo? ¿Qué sentido quiere darles tú? ¿Quieres darle tú, Señor, en mi vida? Me he hecho todo para todos. Significa ser una especie de camaleón, que con unos es de una manera y con otros es de otra, que va un poco, pues, camuflándose según las circunstancias. Significa ser alguien sin personalidad, alguien blando, alguien, pues, eso, ¿no? Un poco como el líquido, que se va adaptando a todo el recipiente. No, no significa eso. Si leemos todo el contexto de la carta, que lo puedes hacer. Te darás cuenta rápidamente de que no es así. El Señor nos quiere con nuestra personalidad, que a lo mejor estamos forjando, que a lo mejor tenemos detalles que no nos gusta, pero así nos quieres tú, Señor, con mi personalidad, con mis ideas, con mis opiniones, con mis convicciones. Y cuando San Pablo dice esto no quiere decir que vayamos cambiando de ideas, de opiniones o de convicciones, pero sí que hay mucho más detrás. Y el Espíritu Santo nos va iluminando y nos vamos dando cuenta de que quizás, Señor, a veces esas ideas, esas convicciones, esas opiniones, pues me separan un poco de la gente. Sobre todo cuando intento imponerlas. Cuántas veces, con pequeños detalles del día a día, ¿verdad? Intento salirme con la mía. O en una discusión que intento tener la última palabra. Y no cedo, no cedo, no cedo. Anda que somos cabezotas, ¿verdad? A veces. Cuando quizás tachamos a una persona, puedes pensar, ¿no? En ese vecino, en ese compañero de clase, en ese familiar. Y los tachamos un poco porque son de esta manera, son de otra, no terminamos de congeniar. Y casi, casi, digamos que nos sale solo. Por eso, leemos otra vez esas palabras de San Pablo. Me he hecho todo para todos, para ganar como sea a algunos. Señor, queremos vivir nuestra vida muy cerca de Ti. Por eso, con nuestras convicciones, con nuestras opiniones, con nuestro modo de ser, con nuestra forma de ver la vida, también nos das la capacidad de hacernos todo para todos. No de cambiarlas, no de ser camaleones, sino de ser gente comprensiva, gente tolerante, tolerante en el mejor de los sentidos. Se puede tener convicciones muy firmes y ser muy tolerante. ¿Y cómo es eso? Pues claro, cuando vemos que alguien está equivocado, que alguien vive una vida que no le va a hacer feliz por una situación que pueda tener, evidentemente no le decimos que eso está bien. Pero a lo mejor tampoco vamos como un martillo de herejes, diciendo estás haciendo mal, 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 fuera. No. Quizás, señor, lo primero que tenemos que hacer es rezar por esa persona. Nos hacemos todo para todos. Y nos intentamos acercar a él y con cariño hacerle ver que está en un error. Hacerle ver que así no va a ser feliz. Que tiene que salir de esa situación. Que a lo mejor tiene que dejar de hablar tan mal de ese compañero. Que a lo mejor le podemos decir, ¿no? Que no se enfade tanto o que sus enfados a veces son un poco agrios. Pero buscamos la forma, el momento, la manera más oportuna de decírselo. Nos hacemos todo para todos. Se lo decimos como nos gustaría que nos lo dijeran a nosotros, ¿verdad? Eso es una de las cosas que nos dice San Pablo, porque sigue el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo se hizo todo para todos. Y comía con pecadores, y abrazaba a los leprosos, y soportaba una y otra vez con paciencia, pues, la cabezonería de los apóstoles. Se hacía todo para todos. Ese Jesús, ese Jesús, ese Dios que una y otra vez nos decía que había venido a salvar a los pecadores, que había venido a buscarnos. Jesús, ¿cómo no nos va a dar esperanza esas palabras tuyas? No has venido a condenarnos. Has venido a salvarnos, y así, haciéndote todo para todos. Pues, Señor, que en este rato de oración, que esta frase de San Pablo, con la que el Espíritu Santo, pues, ilumina un poco mi vida, me ayude a sacar consecuencias prácticas. Jesús, ¿hoy, de qué manera, con las personas que tengo cerca, de qué manera me puedo hacer un poquito todo para todos? ¿De qué manera, pues, con esas opiniones firmes, esas convicciones, con mi personalidad? Pero también a veces puedo buscar el ceder, el servir. A todos nos gustaría convivir con esa persona que sabe que va a poner la película que a mí me gusta, que abre la puerta cuando llama el repartidor de Amazon, que no se queja, pues, cuando hace frío, hace calor, se ha estropeado la calefacción o no funciona el aire acondicionado. A todos nos gustaría vivir con alguien así, ¿verdad? Y ese alguien es el que se hace todo para todos, porque pone los intereses de los demás por encima de los suyos. Pues, Señor, que te haga caso en esta palabra tuya de hoy, que sepa hacerme todo para todos, para ganar como sea, algunos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.